Don Diablo no se cansa de imponer marcas, el Toluca de Hernán Cristante ya suma 7 triunfos consecutivos en la liga, un récord en la historia del club que ni en la época del Diablo Mayor José Saturnino Cardoso se había logrado. Los rojos son el único equipo calificado matemáticamente a la liguilla y se perfilan como fuerte candidato a llevarse el doblete, liga y copa. Al menos en el certamen copero ya llegaron a la final que finiquitarán ante los rayos de Lecaxa. En la liga los rojos tienen como carta de presentación para llegar a la liguilla sus triunfos ante los ocupantes de los escalones del 2 al 5 de la tabla general como son Santos, América, Tigres y Monterrey. Sí, le pegaron a las águilas y a los dos regios y a los tigres lo hicieron con medio equipo suplente. Son los pincos de Hernán Cristante, el principal candidato al título de liga y de copa, un equipo que quiere convertir el fútbol mexicano en un auténtico infierno. ¡Gracias! ¡Gracias!